0 kilómetros ahí tiene el pelotazo largo lo despejaba de cabeza un acorso salió fijo con el centro mira está ¡Gall! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, Vera! ¡Gol! ...de primera línea, absolutamente de lo mejor. Le va a pegar Aukey. Pégale Aukey, alguna vez. Pégale Aukey, pégale Aukey. Tira el centro, Aukey. ¡Vira! ¡Gol! ¡Gol! Nada. ¡Vira, mira, 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 mira. ¡Eso! Para Costa, centro de Luciano, Luciano, Luciano. ¡Vera, gol! Gran pase de Correa Rosario, acá está el fondo. Eliminan a Nacho, centro, centro, centro. ¡Vera, gol! ¡Zeruti, Vera! ¡Vera, gol! ¡Vera, gol! ¡Vera, gol! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.